¿Pero no nos dijo que iba a ser su acompañante? No, es que no sé. Entiéndanme que no sé todavía. No, déjela. A ver si ya nos hipote tiene por ahí, Vicky, no nos quiere decir. Ah, no, no. Estaba pensando en invitar a una persona bastante especial de allá abajo, de allá por donde yo. Y pues si tengo que hablar bien eso de este jueves, que ustedes saben que voy a descansar, ¿verdad? Dime, ¿van a llevar en carro? Pues estaba pensando que fuera mucho mejor y así fuéramos con la Anita. Pero si me voy a ir yo en la moto, hay que pensarlo bien también. No, ya no estoy invitada. Desde ya digo, no voy, no voy. Ay, la dejo que... A última hora me dais. No, no voy ahí, no. Yo tomé mi decisión. Porque dice ella que voy a ir en moto. Y fuera en moto, y fuera también. Vaya, Nitro, vamos a ir en moto. Toda la vida en el lobby en moto. Ajá. Lleva tu... Pero vamos en moto, o sea, ya hemos ido. Pero sabes que no me gusta ir. Y yo dije... Y hemos ido por obligación. Ajá. Sí, por el trabajo hemos ido. O sea, que no es por obligación. A mí no me andaría en la moto. No. Eso sí me dolió en mi corazón de pollo que tengo. Ay. Me mató. Sí, no. Es que esta señora no termina en mí. No. Ay, no, pobre Maylón de la Anita. No. Ya lo pensé. Ya lo pensé también. En eso, ¿saben qué? Yo estoy recapacitando. Que la Anita es el drama encarnado. Por Dios santo. Ay, no. Ana, ¿se hace o es? Se hace. No, usted. Pero sí, pero lo que sí, que yo en eso no estoy invitada. A pesar de que fui la primera en apoyarla en esa su campaña. No estoy invitada. No. En esa su cosa, pues. Fui la primera en estar ahí con ella hasta que me volí a chinchucuyo sentada ahí. Y aguantando dolores. Yo voy a hacer las dos. No, yo la voy a hacer dos días. Y a lo que voy. Esta es pelu. Y a lo que voy, que estoy resentida. Así que ya vi que uno no sirve apoyar a nadie porque en las últimas horas olvidan de uno. Así que nada. Eso me queda de experiencia. Porque yo dije que voy a ir en moto. A nadie le cuesta decir, mi Anita, vamos a ir en moto. Lleve su ropa. Allá nos cambiamos. Y andamos. Pero no. Es que mira, pues. No, ya no quiero saber nada. Yo tengo que pensarlo bien el jueves. Te he dicho porque tengo que analizar bien mi situación. Sí. Ya teniendo yo en cuenta con qué cuento. Ya le digo a Anita, nos vamos a largar así. Y si no, pues nos largamos en el bus. No. Y aunque sea en el bus, me va a venir. Dije yo, pero. No puede. ¿A qué hora va a ser? Ay, pues nos hubiéramos venido a la hora del vijero. A ver, ni he visto la hora del vijero. En el vijero es más complicado porque las puede dejar. ¿Y de comer qué van a dar? Ay, supuestamente están dejando que pollo y carne. Lo mismo esto. Ay, entonces todo está resentido. Ya es todo. No, es que mire, pues. Es que eso está bien complicado, la verdad. Porque yo quería analizar. Es que miren, honestamente yo ese día siento que me voy a estresar venir en moto. Porque hay que cambiar. Ustedes ya dejó una mochila para que cargue su vestido, su zapato. Ajá, entonces yo eso lo pensé. Entonces yo dije, yo ese día no quiero manejar. Pero si la situación lo obliga a uno, pues hay que hacerle huevo, pues ni modo. Porque miren, es tedioso manejar todos los días, en la noche. A mí me duele la colita. No sé. Una cosa es agarrar la moto de vez en cuando y dar un paseíto para ahí, ¿verdad? Pero ya manejar así como... Todos los días. Ya visito todos los días, tiene razón. Y ir y regresar, no se crean que es solo un pedacito así chiquito. Anita por eso no quiere aprender a manejarlo. No. Él baja bien a gusto. Pues sí, yo abajo le digo y me estaban diciendo que supuestamente es porque yo necesito calcio. Pero eso es que me duele la colita. Porque de hecho a mí también mucho me tracen. Yo le he dicho ya que hagamos en bus, pero no quiere. No, pero es el golpe de la moto también, mi chico. Puede ser. Ay, no quiero. ¿Pero él no se quiere bajar de la moto ya? No, es que mire, pues no es que yo no me quiero bajar. Es que vaya, yo le digo a Anita, sí, Anita, hay comodidad de irse en el bus, está bien. Pero no sale más caro. Mire, sale más caro y sale mucho más tiempo. Pero descansar, que son dos pesitos más. Pero, ¿qué es dos pesitos? Dos pesitos es un tuk-tuk y luego otra vez regresa. Y a mí no me van echando culpa de eso. Y que hay que andar... Yo ni la estoy culpando por eso. A la moto, póngale una carretita atrás con llantas, mire, y ahí se metió la su maleta y a ver si no va a llegar a la garita. No, nunca ha mirado eso. Una moto le da tan carretoncito atrás. Sí, sí, sí. No, pero es que lo que yo le quiero decir es que Anita, dije yo la estoy culpando por eso. No la estoy culpando por lo que yo digo, que yo ese día no quería manejar, por eso no está viendo la situación. No, y es una justificación para invitarme a tu gradación. La mato. No, no es justificación y no la acepto. Ajá. A mí está resentida porque no le invita a la graduación. Es que mire. O bueno, todavía no sabe si va a ser invitada o no. No, no, no estoy invitada. Es que mire, pues que está lista. Ellos hicieron bien mal porque les hubieran dado a dos personas y si quieren invitar a más, les hubieran dicho, pues tienen que pagar. No, pues mire, lo que yo, lo que yo pensé es que ellos hubieran dicho, vaya, este, sí, así como usted dice, pero lo hubieran dicho con tiempo. Sí, 15 días antes de la graduación. Y esas mujeres ni enseñan aquí. Bueno, yo por lo que he escuchado, ni en una ni en la otra que hay, que es la más que hagan, no. 15 días antes de la graduación estaban diciendo que querían los 100 dólares y uno no es rico, pues. Entonces, por eso dejó su mamá. 15 días. Sí, como 15 días antes del mes, estaban diciendo. Vaya, imagínense, no había ni tiempo de decir uno, ah, pues voy a juntar para el tercero o para el segundo que vaya. Ajá. Que vaya con uno ahí a hacerle, porque obvio uno, vaya, por ejemplo, las bichas que tienen su mamá, su papá y sus hermanos, como no los quisieran llevar, vaya. Yo sé que ellas quisieran, pero si tienen que pagar más, si la vida cae, ganarse sus 100 pesitos, no se crea que es así por así. Y gastárselos. Y gastárselos así como si nada, porque pónganse a pensar, ahí en esa garita palmera, ahí todo es caro, gente. Ahí lo van a hacer en ese restaurante. Pues sí, en el restaurante, garita palmera. Ajá. Ahí todo es caro. Está bonito el lugar ahí. Ajá. Es que estar lindo, está divino el problema. Money. Pero en esos 100 dólares incluía el acceso de que, pero el acceso a la piscina, a la playa. ¿Qué más dicen? La comida. Creo que les van a dar café con pan en la tarde. Ajá. Pero este, ajá, café con plata no creo que les van a dar en la tarde, pero... Y el almuerzo. Y el almuerzo, ajá. Y... Y carne o pollo, nada que pescado, nada. No, nada, carne o pollo, solo eso. Y este, y creo que va a llevar un fotógrafo, pero aparte uno tenía que pagar su sesión de fotos si usted las quería. Ajá. Esa cara que hace a Nita. Ay, anda volando a la uña. No, es de bien meterse a un lío de esos, es de saber que tiene que gastar mi quita. No, yo estaba consciente que conforme el tiempo pasara, porque ya me lo había dicho la hermana de Mirnita que había estudiado antes, me dijo, mire, acá me dijo, yo cada vez que vengo por clase me he hecho mis 20 dólares, me dijo, y con lo cual, yo más de 20 dólares. Ajá. Porque igual a veces, vaya, por ejemplo, yo llevaba, por ejemplo, verdad, a Nita o así, y este, comíamos y nos íbamos, y de repente a uno le dan ganas de tomarse su coquita, su agüita, y uno cómo le va a decir que no era modelo, ¿verdad? Esa es la obligación de llevar modelo. Ajá. Pues dicen que sí. No, ¿a quién? A ver, ahí me dijeron que sí. Mentira, mentira. Yo no soy tapadera de nadie. Ahí dieron que sí, que supuestamente sí, ahí de vez en cuando hacían unos trabajitos, porque también trabajaba, me dijeron. Bueno, no sé. Yo gracias a Dios, yo le voy a decir honesta, yo gracias a Dios, ahí por mi lugar, ya me salieron varios trabajitos, ya, ya, ya trabajé como cuatro muchachas, pero de lo que trabajé lo invertí otra vez. Sí, es que como vaya, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo le pregunté a la señora, ¿verdad?, porque ya me habían preguntado, cuando ellas me vieron la cajita, que yo salía los sábados a estudiar, que me preguntaron que si yo ya estaba trabajando después. Y yo les fui honesta que todavía lo estaba estudiando, ¿verdad?, pero que si ellas querían, yo les podía poner, ¿verdad?, porque ya lo básico, ya lo podía. Ella pregunté a la señora que cuánto más o menos podía cobrar yo por, por así, ahorita que yo lo aprendí, ¿verdad? Y me dijo que por lo de los piecitos se podrían cobrar cinco dolaritos, me dijo, porque es solo una uñita que usted pone, me dijo. Y ya las manitas ya cobran diez o dependiendo del diseño, si usted considera que... ¿Cuánto le dio por las manitas? Diez. Ya si usted consigue... ¿Por ahora que está prendiendo? Uh-huh. Ya si, ¿por qué no? Porque ya las que pueden, y ya tienen su salón, a veces ni bien le dejan las uñas a uno, pero sí cobran veinte, veintidós dolar, hasta veinticinco dependiendo el largo. Vaya, eso me dijo. Vaya, dependiendo el largo y el diseño. Diez me dijo dependiendo el diseño, me dijo, el largo no es ni tanto, sino que usted tiene aquí los salones. Así cobran el largo porque gastan más... Más productos, más acrílicos, más monómeros. Vaya, entonces eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, allá piecitos casi en toda la colonia es de trabajo. ¿Y el pie es más fácil? Sí, porque solo... Y ni así tuvo para invitarme a mí por aparte. ¡Qué anita! Tiene que traerle su plazo de pechugio para que la consente. No. Ya le traje, Luquita. No. Es resentida, pídese. Sí, es resentida. No, lo que pasa es que vaya en lo que así, ¿verdad? Volví a invertir, fíjense, porque quiera si uno haga unas dos cosas, por lo menos la unza de monómeros, vale diez dolaritos. Y a veces, bueno, cuando a uno le hacen las uñas, ¿verdad? O sea, la persona, por ejemplo, usted, me imagino que tiene que usar de la crícola, o sea, los esmaltes, todo eso es lo más bueno. No va a venir a poner algo que no sirve. Sí, porque de hecho, eso se infectan. Ve, la pega no es mi culpa que no salgan buenas. Pero miren, las otras celestes, hasta le dolió. Y se las comió. Pero es que en esa mano daba uñas. Es que mire, pues a veces, por ejemplo, eso es lo que platicaba. O le pone muy poquito, o la pega no es buena. No es buena, porque yo platicaba con Anita de que vaya, acá la beauty de acá, este, si venden cositas, pero, por ejemplo, la pega de Mia Secret, la de voladito sirve, y compramos una de brocha, y sí, le puse bastante, y no. No. No, pues si alguien quiere ahí ponerse las uñas, pero no, no creo, porque los hombres no se ponen. Bien, los hombres hacen manicure. Pero le pueden usar... Ah, ahora solo manicure. Pero también, yo puedo hacer un patiquillo completo de rasparle los callos, mire que tarda todo, porque hasta esta boladita me compré yo para cuidar los callos. Y, ¿qué le iba a decir? Ah, que ahora yo estaba mirando, por ahí, en un barbero, ¿verdad? Ah, que ahora ya hay servicio para los hombres de lavado de cabello, y el cuidado también de eso. Y antes, bueno, aquí no había. Solo había el corte. Aquí no había, aquí solo era el corte ya, y la barba, ¿no? Y la tiene la más barata, la echaba. No, pero también había eso que se pigmentaba en la barbita. Y ahora ya hay lavado de cabello, para la caspa, y no sé para qué más. Ah, sí. Pero la pigmentación ya es algo muy aparte. Sí, pero hacían ya eso, algunas peluquerías, ¿verdad? Hacían ya eso, que si usted quería llenarse así como hacer la simulación de pelitos, me ha pigmentado. Ah, usted que tiene tres pelos de Nancy, ¿qué queda bien eso? Sí. Porque mira, yo tengo tres pelos de Nancy en la ceja, y así me tocó. Sí, ajá. También usted pelos de Nancy, y usted también pelos de Nancy. Pues sí, así, entonces, pero a ver qué dice Dios, pero sí le doy gracias a Dios que me ayudó. No, gracias a Dios poder sacar todo, gente. Que sí se compran cositas, pero bueno, al menos yo me emociono cuando yo voy a la beauty y veo de todo. ¿Y después de hacer pedicure entonces? Sí. ¿Y le enseñaron? ¿Usted podía? Ahí me dieron una media clase. Vanita, porque ese día no estuvo la seña, fue la clase que no estuvo la seña. No sé yo. Sí, fue la clase que no estuvo la seña. ¿Y quién se la dio entonces? La otra muchacha, ayudante de ella. Le hice baby boomer. Ahí es más esfuerzo de las personas, interés, así como de Vicky, que de los profesores. Pero bueno, ya el sábado se graduó a Vickita, ¿verdad? Ahí felicidades de antemano, porque yo no la voy a ver, porque yo no fui invitada. Ni yo tampoco. Yo estoy bromeando, no, yo estoy bromeando. No, 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 yo estoy bromeando. No, y me alegro que se vaya a graduar, ¿verdad? No, y yo, o sea, yo solo tenía pensado de invitarlas a ustedes, pero es que, es que, ¿cómo? Pues, es que miren, a mí me dijeron que en la grabación pasada hasta el chucho se podía llevar uno y no decían nada. No, por eso. Sí, qué perro diría. Espero que les haya gustado el videíto y nos vemos hasta la próxima.